Hoy se celebraba, bueno, había, se tenía que presentar en el juzgado Isabel Pantoja y Agustín Pantoja y bueno, tengo que decir que ha sido penoso, dramático y muy mal como se ha visto esta mujer ahí que la tenían que haber protegido por lo menos la policía y que no se machacaran así encima que dentro de lo que cabe y menos mal que ha sentido el apoyo de la gente que le han dicho guapa y ya está, pero yo creo que esto ha sido. Luego ha sentado en el banquillo que a mí me ha dado muchísima pena como ya, como os he puesto en el vídeo que he subido este mediodía de cómo iba Isabel Pantoja y bueno y ahora pues a la tarde ha tocado debatir todo este tema pues con Anabel Pantoja en Sálvame y ha habido pues una brutal discusión con Kiko Matamoros, Belén Esteban que se ha metido en medio y Anabel Pantoja por lo del juicio de Isabel Pantoja. Kiko Matamoros pues decía que bueno, que por lo menos que no había habido agresión y ha saltado a Anabel Pantoja diciéndole que si se lo hicieran a su novia que cómo reaccionaría. Él ha dicho que bueno, que deja su novia en paz pero que lo que no fuera hecho, que él lo que no miraría que si a un amigo suyo le hacen eso y no lo que hizo pues Isabel Pantoja de la kiosquera, que no pagarle los 80.000 euros que le debe. Bueno, ahí ha empezado que ya se ha metido Belén Esteban y a mí y a mí cuando con Toño lo que me pasó que me dijiste es que me tenía que ir del país y todo que también me atacaste. Bueno, se ha formado una bronca que no veáis a grito pelado que os la voy a poner para que la escuchéis porque de verdad que es vergonzoso porque parece un gallinero y sin razón la mitad. Si no es muy ignorante la pregunta que te voy a hacer Mataboro, el juicio es público, ¿no? Sí, las audiencias son públicas. Las audiencias son públicas, al ser públicas los medios pueden estar como estaban en el caso Magaya, ¿no? Es a juicio, ya lo ha dicho nuestra compañera Monse, es a juicio del juez, es quien decide, es el que tiene la posibilidad de decir, mire usted, abandone en los medios la sala o incluso a petición de la defensa de que el juicio no sea público. También hay juicios que se declaran que no sean públicos. Bueno, pues a lo que voy es que me parece ilícito que el juez decida lo que decida, lo que me parece que yo creo... Lo que no sabemos es lo que han hecho o han pedido los abogados de Tutía. Lo que me parece que, bueno, la entrada es indiscutible, que creo que, bueno, no hace falta poner ejemplos, yo en mi Instagram lo he puesto. Ojalá que me compartáis toda la publicación que he hecho porque creo que toda la justicia tiene que ser justa para todos los españoles, tanto para las personas que ganan 500 al mes. Tiene que ser justa para todos. Si tienen un juicio, si tienen un problema, todo, la entrada no la voy a discutir. Ya le hemos hablado, creo que ha sido indignante, creo que ha sido humillante, creo que no se le ha tratado como a una persona que ha ido a un juicio a declarar... Es que es una barbaridad lo que estás diciendo, Anabel. Bueno, yo digo lo que a mí me da la gana, ¿no? Igual que dices tú lo que te da la gana, ¿no? Yo digo una imagen de una persona que está ahí sola, que lo está pasando muy mal interiormente, que nadie sabe lo que tiene ella adentro, sentada ahí, sentada ahí, ¿vale? Que ya es bastante duro y que pasen como cuando tú vas a un zoológico y te empiezan a echar fotos, ¿vale? Pero... ¡Echo fotos! ¡Echo fotos! ¡Echo fotos! Y díganle, 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 díganle. Por favor, salgan de la sala. Por favor, no me oyen. Es agradable, no. Pero también iba a la presa cuando presentaba discos. Sí, pero no era un fotocom. Pero que eso no era un fotocom, ni un concierto. Pero es noticia. Pero tú ves normal la colocación de los medios hasta que ella rompa a llorar. Que yo entiendo que ella lo haya pasado mal cuando ha visto las cámaras y se ha visto otra vez poco del interés mediático. Que se lo hagan a tu novia. Que se lo hagan a tu novia. Deja a mi novia en paz. Que se lo hagan a un ser querido tuyo. A ver si opinan igual. Pues ¿sabes lo que me jodería a mí que le hiciera a un ser querido mío? Lo que le han hecho a la señora del kiosco. Que le ha avisado. 80.000. ¡Hostia! Vamos. Y le han pedido que poner los días. Perdona. Este es el programa. Perdona. Pues cuando Otoño se llevó lo que era la suya, tú le defendías por tierra y por tierra. Toma. Tú le defendías. Efectivamente. No defendías. Tú le defendías. Tú le defendías. A él. No, señor. Sabiendo todo lo que me había hecho. Venga, y aquí todos somos iguales, cariños. Defendía su presunción de inocencia. Venga. Y mira, Kito. Defendía su presunción de inocencia. Y cuando se le juzgó. Y cuando se le juzgó. Y cuando se le juzgó. Venga ya. Y cuando se le juzgó. Venga ya. Venga ya. Sí, claro. Oye, a lo mejor tendríamos que preguntarnos si queríamos que te columpies. No, no te columpies tú que te estás columpiando. Que te te vas a faltar muchos meses. Que te estás columpiando. Mucho. Y yo no defiendo la pantoja porque lo digo. Si lo has hecho que lo pagues. Pero que cuando Toño se llevó a lo que no era suyo. Y que dije yo de Toño. Y me dijiste que me tenía que ir de España. Vamos ya. Te dije. Venga. Venga. Como no le dejé a disculparle. Venga. Te vas a tener que ir de España. Que no lo digo. Y me fui de España. Te dije como no. Como no. Y me dice el gato. Me dice el Naya. Condicional. Belén. Pues todavía me debes 400.000. Pues que te pagues. Para que te enteres eso. Belén. Como habéis podido ver. Es vergonzoso esta clase de discusiones así. Y bueno. Que parece un corralito. Pero bueno. No sé. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en vuestro comentario. Dale un like y me gusta a este vídeo. Y suscribiros al canal. Hasta pronto.